mi morfín no conoce derrota a PELAWA mi morfín no conoce derrota a PAPAI willio carro para viajar pepeado hermanito te voy a enseñar como se juega un steven ese bro es maca causa ya lo vi, ya vi su oficial, su página oficial está con el mismo nombre, está con la misma partida está con lo mismo, todo de todo igualito hermanito lindo, a mi por algo me dicen hermanito Pacaris soy el heraldo del pueblo amare tío vengo de perder 6 dotes y encima me toca con este hong no seas basura tío hora del fit olé me la pinga hermanito estoy en sling en twitch hermanito buscame como macarius, el macarius chupa a pinga que le van huevón yo le he ganado a van en versus de mid huevonazo sabrás tu guano está huevado puta madre cabeza con este huevón ojalá que saque BKB nomás nada más me pulean y este es offload no dice ni idea nada cabra no hay más yo he ganado te lo fue mano a un masca un masca un masca une ia ja 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 jajaja pneum pego 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 no me muer no me muer AI pega no mas tu pega no mas Ni cagando No te digo, me acaba de cargarlo No seas burro, pe, causa No seas loco, pe, mierda O chatumare, mierda, ya pe, huevo No seas pendejo, pe, ese Krieger importando Pe, huevo, ta que no Ni puleas, no seas ni pincho, causa Pero esto no es pendejo, no Chatumare, mierda Mira lo que haces, huevo Mira lo que haces, huevo Que fe, mano Un macario, mano Viento al medio, porque acá Tu causito, Lala La que está cantando a Lala, no me esté soba Quieto, mira, mira ¿Dónde está este huevo, huevo? Que llega a la punta de la pina Vengo a repasar el abecedario de Macarius A de Animadarius B de Burrarius C de Krius D de Cerebrarius E de Enfermarius F de Fedarius G de Guanarius H de Heraldarius I de Incidarius J de Huevo hasta el Q Darius K de Kakarius M de Minadarius Ñ de Ñoñarius O de Obesarius P de Puerkarius Q de Quiero ser Pro Player pero no tengo de Darius R de Re Contra Bestiarius S de Sin Cerebrarius Bex te mando a practicar el abecedario Para que ganes tu notita Saca urn este huevo Y no hemos matado ni una sola vez Burro concha tu maquina O causa farmea Tú ya me llevaste la punta de la pina Brother weón Farmea tú O sea de tu madre Kanguroloco69 Dio de tragar a Pou Que rico como paga Como paga Macacabet Este huevo me ha hecho azar weón Que tal idiota Ideal ensignale quién eres Te maquita Acá arriba ya se perdió la línea Por ese huevonazo gente Lo he muteado Mira el pincho Yo mi amor acá concha sumer Rompo mis sitios Mierda Que tal pantalleres Este culo causa El pantallero que es este chupapiño Te das cuenta hermanita Te das cuenta hermanita Lo que tengo que pagar yo hermanita Con hinchazo maquina Pantalleros de miedo Me están pantallando Me están pantallando Dile pese de tarado Que ha hecho este imbécil Weón arriba Pregúntale Que ha hecho este imbécil Se murió la basura eso Que cólero Bueno hermano Déjame los kills Déjame los kills Tique me muero de hambre Pemida Aca, aca, aca Ahí, ahí Cómeto, cómeto Que ruego Farming Perdóname hermanito Por gritarte hermano Con lo que ese huevon del Sigue fedeando esta basura Te das cuenta Meta el tumba hermano Meta el tumba Meta el tumba Meta el tumba papá Para que vea visión Quítame su plazo Meta el tumba Meta el tumba Para que vea visión Los muertitos hacen visión Ya dice hermano Tumba hermano Meta el tumba Para que vea visión Se me acabó el último Sonca de la risa Ah no, el checker es Soft line Hombre El checker es Esta mirada Piedad 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 Usa Yenoidin 2K De tragar Apoy Está parejo Son bajos En ambos lados Más o menos Pero se 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 Piedad 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 A que chucha, me morí con él ¡Oh, tíralo así, japecausa! ¿Qué haces con este huevón? ¡Hermano, esto tengo que carriar o juegas! ¡Qué causa! ¡Carriame, hermano! Porque acá mi causa son puros burros Son con el perdón de mi cheikercito Y de mi andalli Son ese burro de ese huevón Peque, ni sé cómo se llama Aunque a p*** que me agarre la tula Mi cheikercito indaga Mi chacra no produce Mi vaca se ha muerto He calentado, chino, siete años No jodas, pelón Estamos cagados Con Brutti, con Brutti, si te entiendan, ¿no? Por favor, hermanito, por favor, hermanito Por favor, carriame, hacha, dofincito, hermanito Oye, apéame diez lucas, apéame Pero carriame, pe Si ganas tú, ganamos todos, hermano Si ganas tú, ganamos todos, hermano Oye, pe, deja de ser de vaina, esposa Si tienes sed, hermano Pero tienes que otra convicción, hermanito Pe, eso no es ser nuevo, pe Es ser huevón, pe Habilita, López Habilita, López Te pasaste de pendejo, huevón Le has tirado eco a quién, huevón De su madre, hermano Qué tal mulas son firme, cabrón Ay, qué estás hacía Ya le has metido eco a tu puta Primera, vamos De la cagada, cabrón Está haciéndolo al propósito Esta mierda Para que sea cosa Ajuera, pez, brother Oye, aparita, jata de huevada Loco, man Vas a perder el tiempo Acá va a subir, va a subir, va a subir atentos pero aca pesca donde esta chadufi no te seas loco pe mi loco hoy no seas pendejo shaker de mierda agarrame el shaker como te hace te pierde de aca? aca a la mierda tal basura aca que tal cague de risa que son estos huevones otra vez muerde el muerto huevón los tonedas mueren, los tonedas mueren, los tonedas mueren los tonedas mueren bien, bien, bien ah bla bla daguita, p, macario, daguita, daguita, daguita ven, ven, ven no sea el porqué tumba papá no hay doach malo esto supo esta acaso no me jodas huevón que aparición de mierda con ese muerto huevón mira que saca tu under huevón mira que esta sacando tu under huevón esa huevón esta huevón se cancela huevón que cagada huevón oye que cólera huevón que era el propósito huevón de escarame revienta pesa hermanito no tenias para reventar ya que chucha que chucha que chucha mi shaker sigue farmeando su dag a causa oye que es offlaner el shaker huevón sigue fedeando huevón héroe y perro el life tan mare uno nueve huevón tres once estos dos culos huevón a ver mira el shaker, cero diez bien cancelado con chasumer bien cancelado primer dotita que cancelo a mi favor gente si cancela este carry uno a cinco habilitalo por favor le da 123 de tragar a poe maquita bien cancelado ese usted le esta fedeando no te puede creer oye pega fe te lo pido hermano te lo pido hermano ahhh ahhh que tal mierda huevón que acaben no macha don fin hermano que acaben para no estresarlos mas huevón para no estresarlos mas huevón que se va a la tragar a poe xd que se va a la tragar a poe xd no es bajo le esta haciendo otro post y huevón que la linea me ha quitado los cricks no se donde estaba que nunca me puleaba huevón me metí en la p*** de ahí se fue de mi línea de ahí el shaker, que ese estaba el shaker 1-11 el otro 1-10, 3-13 estás p***o Enigo pidió de tragar a Poe como siempre me quita cargando al enemigo buen squad, este convocando al squad de Team Ratt a ver si acepta el DD no, no que colero metal no revelas que eres tú te van a c***ar así los DOTA si pero weon, si se quedan chistosos ese andalli weon ese shaker weon las 3 basuras weon pero lo webas weon, otro día cuando tu busques partida así te van a c***ar weon en todas tus DOTA weon van a buscarte pensás que eres tú te van a c***ar en DOTA y esto todo teníamos para ganar weon esto todo teníamos para ganar weon es onder peine o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah su mano! ¡Ya que cóleraiss a Soul! Jesús era enjoyed a Poe Como paga! ¡Que paga! Como paga Macavet Como paga! ¡Que paga! Como paga Macavet